¡Otra pintura de toro! ¡Otra pintura de toro! ¡Otra pintura de toro! ¡Otra pintura de toro! ¡Gracias! ¡A ese delirioso! ¡Píjate a la alta! ¡Píjate a la segunda! ¡De los medios, eh! ¡También vamos a la derecha! ¡Vamos a la perfección! ¡Vaya, amigas! ¡Desde Morena! ¡Consciona! ¡Vamos a la derecha! ¡Los nombres de gas, te manda el señor y el señor! ¡Uno! Para el que viene desde los ceros. Para el que fuera de tierra, tiene nación. ¡Para pueblo! ¡Los nombres de gas, te manda el señor y el señor! ¡Los nombres de gas, te manda el señor y el señor! para la primera esa primera ronda para el curso el curso para el curso para el jugador campeón que va a ir a un día el segundo maestro de la área de casería el finalista el premio es el centro vamos a intentar dejar a mi madre los pedidos va a ser complicado dejar a todos los pedidos pero vamos a siéntalo vamos a acompañar a los pedidos vamos a acompañar a los pedidos vamos a acompañar ¡El voto y el voto de Alcápolis! ¡Ajuntando a la cima! Dejando ese libro planito en el planito, eh Segunda ruta Para el que fue campeón de España De por el que lo hiciste ¡Suscríbete al canal! ¡Ajuntando a la cima! ¡Es una gran cantidad de salida! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajuntando a la cima! ¡Gracias! ¡Alguien de la Cota! Así que hay que tener un pedido ajustar al máximo y vaya comportamiento que se hace medio bonito. ¡Se te ha enganchado, eh! ¡Gracias! 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 ¡Lbiñanas a los Bonscillos! ¡Mirinas a los Cotillos! ¡Gracias! ¡Gracias a los Bonscillos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segura! Para el que cuando le quitamos necesitas final, el revés de los medios, para el que viene a debucer los carácteros. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Quelo, la quiero! ¡Gracias! 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 Para Alberto Cozada Vamos a poner el clima ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!